Por un amor yo di mi vida Por un amor sangre es herida Tengo deseos de ir a preguntarle por qué Todo pasó un momento y no pude entender Sentí morir la primavera Dentro de mí por vez primera Segundos vi que viví, que llamas de florecer Todo pasó en un momento y aún no pude entender Un mar rotundo pronunciaron sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor te va Hay otro amor nuevo en mi vida Dijiste tú, yo me moría Te has ido lejos con él Dejando angustia en mi ser Todo pasó en un momento y aún no pude entender Un mar rotundo pronunciaron sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Por eso te dije que te quería tranquilita Oye mamita, vamos al manga Oye mamita, vamos al manga Oye mamita, vamos al manga Un mar rotundo pronunciaron sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Un mar rotundo pronunciaron sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Heredia Estoy llorando por esa mujer Pero como quiera la quiero Oye mamita, vamos al manga No me avergüenzo porque el hombre llora si su amor se va No me avergüenzo porque el hombre llora si su amor se va Pero no me avergüenzo por la madre No me avergüenzo por la madre